Nos encontramos en los talleres de formación de Valencia con Chus Vives, una interiorista que ha acudido a ver un poco en qué consiste la propuesta que hemos traído hoy aquí desde tu reforma. ¿Qué tal, Chus? ¿Qué te parece lo que ha visto de momento? Pues la verdad es que me parece una propuesta muy interesante, pero con muchas veces que es verdad que, y más en esta forma, que un formación de la terámica para el tema de la reforma, lo que la verdad es que nunca está de más, pues habrá a lo mejor los pequeños problemas que a lo mejor te puede plantear. Perfecto. ¿Consideras también, imagino, que la formación es importante, es necesaria? Lo digo por talleres como estos, que intentan precisamente fomentar y promocionar la formación. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, también que deberían de enfocarse también cara a las personas que colocan los materiales, sino caras no simplemente a nosotros, digamos, como utilices, que no los profesionales, que lo colocan. Perfecto. En este sentido, supongo que también te gustará la ponencia que vendrá a continuación, la de Guillermo García Ote, corredor y periodista. Es la que más espero. Es la que más espera, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Conoces la revista de reforma? La verdad es que no la conocí. No la conocí. Lo digo, por aquí tienes la opción, tienes alguna que otra hemos traído, así que a partir de ahí ya la visitas y nos cuentan, ¿no? Muy bien. Digo visitar porque también pueden visitarnos en turreforma.org y ver tanto estas entrevistas como muchas otras que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Chus Vives, interiorista de Castellón. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias.